Siguiendo tu derrotero Ando en los mismos caminos Los que anduviste, padre mío En tu entrerío natal De la paz a Paraná Allá pa' lao de las garzas El corazón se me ensancha Cuando escucho el sonar De un acordeón montielera Acordeón chamamesera La de dulces melodías Las que llevaré en la vida Aprendidas al corazón Como a vos, Silvano Godoy Padre, Maestro y Señor 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 Padre, Maestro y Señor